Pero primero pregunté, ¿qué insultos utilizó mi niña? La maestra sacó una libreta, pues la niña dijo, eres una india y una naca. Y me tranquilicé porque dije, esos no son mis insultos. Ustedes me conocen, mis hermanos. Si mi hija hubiera dicho, eres una puta y una pendeja, fue mi culpa. Pero estarán de acuerdo conmigo que india y naca son insultos que utilizan las mujeres. Y regresé a la casa bien sobrado, mis hermanos. Llegué haciéndola de pedo como no tienes idea. ¿Ya viste tus mamabas? ¿Lo que le enseñas a mi princesa? Pero mi esposa, al fin mujer, se adueñó de la situación, se tranquilizó. Regañó a mi niña, le dijo, mi amor, no andes hablando así. Eres una dama igual que tu madre y tus abuelas. Te hemos educado bien. Tu papá usa ese lenguaje en su trabajo porque es comediante y es un patán. Y tu papá no estudió. Y si me calenté, güey, porque dije, si la del pedo es la niña, ¿por qué va contra mí? Y mi esposa le preguntó, oye, espérate, espérate, ¿dónde vas? Ven para acá. ¿De dónde sacaste esos insultos? Mi niña volteó a verme, abrió mucho sus ojitos, como pidiéndome ayuda. Y por mi niña, lo que sea, mis hermanos. Me paré junto a ella, le puse la mano en la espalda, le dije, mi amor, ya te castigaron, tranquila. Papi y mami quieren saber de dónde escuchaste esas palabras. Si las escuchaste de papi, papi no se va a enojar, porque papi te ama. A pesar de que papi es un patán sin educación. Pero si las escuchaste de mami, mami tampoco se va a enojar, porque mami sí estudió. Y se acabó dos carreras, una maestría. No ejerce, porque tiene a su pendejo, pero mami sí estudió. Dije, sí que mi amor, estamos en confianza, cuéntale a papi y a mami de dónde sacaste los insultos. Mi esposa le aguantó la mirada. Mi niña me volteó a ver, yo le di mi apoyo. Mi niña sonrió y adoptó una postura de reto hacia su mamá. Y con una sonrisa en los labios le dijo, de mi papá. Le dije, pinche Judas, güey. Le dije, no estás castigada dos meses, güey, para que se te quite lo mentirosa. Le dije, no estás castigada dos meses, güey, para que se te quite lo mentirosa.